Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a contar un cuidado natural, un remedio casero, para atenuar las ojeras. Las ojeras ya sabéis que se pueden deber a muchas causas. Una de las causas puede ser genética, hay gente que sin hacer nada tiene de por sí pues las ojeras muy marcaditas. También se pueden deber a haber dormido mal o haber descansado mal, que esta zona, bueno pues la tenemos igual más hinchadita, haciendo bolsas o más oscurecida, las ojeras, bueno también las ojeras las hay de diversas gamas, las hay que tiran más a verdoso, a amarronado, a lila y por eso pues las cubrimos con distintos correctores, aunque no es el tema del vídeo. Y en general el tener las ojeras como os digo pues o marrones o verdes o moraditas, es decir bien marcadas en otro tono que no es el de nuestra piel, se debe a la mala circulación de la zona, con lo cual vamos a contrarrestar esa mala circulación con este remedio natural que ya veréis que bueno y que efectivo es. Vamos a necesitar dos bolsas de té y café. Vamos a hacer un café, bueno esto yo creo que no lo puedo enseñar a la cámara sin derramarlo, ahí, bueno, es que hay poquito y no lo puedo enseñar, pero vamos, tengo café ahí. El café vais a hacerlo y cuando esté bien calentito vamos a meter las dos bolsas de té, digo cuando esté caliente porque al estar caliente se absorbe más, ¿vale? Entonces, estando calentito el café, metemos en la tacita de café las dos bolsas de té. Café solo, ¿eh? No café con leche, café solo. No hace falta que hagáis mucho, si tenéis cafetera estas de monodosis pues nada, concargáis un poquito así porque solo es para mojar las bolsitas de café. Nada, nada, las dejamos un instante nada más para que se queden así, ¿veis? Bien empapaditas en el café y una vez estén así, bien empapadas, las sacamos y las vamos a poner en un platito y las vamos a meter en la nevera. Las podemos meter en la nevera o en el congelador, el caso es para enfriarlas solo un ratito, no hay que congelarlas, ¿vale? Pues si las metéis en la nevera pues dejarlas media hora, una hora, si las metéis en el congelador con dejarlas, no sé, un cuarto de hora, veinte minutos es suficiente. El caso es que necesitamos que estén frías y una vez estén frías las vamos a coger y nos las vamos a poner en la zona de la ojera. Bueno, lo ideal es cerrar los ojos y ponerlas así, ¿vale? Y dejarlas ahí veinte minutitos, lo de siempre, nos echamos, cerramos los ojos, ponemos las bolsitas de té con café así, echados, no hace falta sujetarlas obviamente, y nos vamos a quedar unos veinte minutos y movernos relajaditos dejando que la cafeína actúe. El té riconteína ya sabéis que es un estimulante, la cafeína también, y la cafeína lo que hace es reactivar la circulación. Aparte, el frío, que van a estar frías, es vasoconstrictor y lo que hace es activar la microcirculación, con lo cual es un remedio, vamos, dos en uno, es buenísimo, mano de santo, de verdad. Entonces, como os digo, cogemos las bolsitas de té mojadas en café, ahora ya me las pongo porque, bueno, ya no voy a contar mucho más, las dejamos así y nos quedamos veinte minutitos. A los veinte minutos las quitamos y nada más, nos secamos la zona, nos aclaramos con un poquito de agua fría, si queréis, y listo. Este es un remedio, como os digo, buenísimo, tanto por la teína, la cafeína y el frío. Las tres cosas juntas hacen que se active la circulación en esta zona, que, como os digo, las ojeras muchas veces están muy marcadas por eso, porque hay mala circulación en esta zona, entonces al activarla hacemos que vuelva a regar y hacemos que la zona vuelva a estar pues menos inflamadita y con un color pues más natural, más el de siempre y no el de las ojeras marcadas. Bueno, pues este es el remedio que os quería contar, espero que os haya gustado, sobre todo espero que lo probéis, si tenéis las ojeras muy marcaditas ya veréis como notáis mucho los resultados y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, un besito, chao.